Cada mañana al despertar, pedía que algún día llegara a mí un lindo amor, una hermosa mujer, que tuviera una extraordinaria sonrisa, que me viera con una tierna mirada, que acariciara mi rostro con alegría, que fuera mi inspiración de cada día. Y no tardó mucho, ni tampoco se precipitó, llegó en el momento exacto para entregarle todo mi amor. También pedí que fuera capaz de quererme, como yo estaba dispuesto a quererle. Pedí también que me apoyara así como yo estaba dispuesto a nunca dejarla. Pedí que fuera capaz de estar conmigo en los momentos más difíciles, como yo siempre lo haría cuando me necesitara. Y así, después de tanto pedir, yo no obtuve lo que quise, sino aún más de lo que pedía cada mañana. Apareció entonces en ti la linda sonrisa, la tierna mirada, esas bellas caricias. Pero además, me entregaste con el amor toda tu alma. Y entonces no tan solo se escapaban como suspiros las palabras de te quiero, sino que volaban como plumas en el viento los te amo. Y entonces, no tan solo me apoyabas, sino que en los peores momentos de mi vida me levantabas. Estabas siempre que te necesitaba. Por eso es que quiero hoy agradecerle a la vida, porque contigo tengo mucho más de lo que yo esperaba.